Bueno muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, Fito, Mario, José Luis. Les comento, información calentita, de último momento. El porcentaje real que sacó Macri es de 10 puntos a Daniel Scioli. Ese fue el real y lo que haría cuando vos volcás los datos, en la general, como uno lo que gana le resta al otro, más de 15 puntos de diferencia. Seguro que Macri pasaba los 54%, se comunica Cristina Kirchner con Macri ayer a la noche, antes que salga Scioli a reconocer la derrota, y con estos datos firmes le propone a Macri un pacto de la Moncloa. O sea, le dijo, Mauricio, yo te dejo gobernar tranquilo durante 20, 30 días de transición, pero me dejas a mí manipular los datos en el correo central. Dicho de otra manera, no quiero entregar el partido justicialista. Si se publican los datos reales con los cuales ganaste, pierdo el partido justicialista directamente ante un interno el año que viene. Mauricio Macri y su grupo económico estaban ahí todos reunidos, dieron, digamos, por hecho el trato, porque si no se le viene la noche mañana mismo en lo económico. Así que transaron eso. Lo utilizó Macri, esto es calentito, de primera mano, y es lo que realmente pasó. Ahora salió Carrió a vociferar que habían quilombos entre los telegramas de los fiscales que habían colgado en la página web de ellos, y lo que veían después en la web del correo, que eso lo maneja Tulio, que es el del Frente para la Victoria, y obviamente habían atrocidades, no había un montón de votos contados para el PRO, votos nulos, había aquellos 120 votos nulos, cuando en realidad eran 120 votos para Cambiemos. Era una vergüenza. Y hay unos gráficos, en realidad hay un gráfico que muestra las curvas de Cambiemos y del Frente para la Victoria, de hora a hora, cómo iba en el correo central el conteo. Y es llamativo cómo la curva, desde las 19 horas, 19 y media, empieza a bajar, a caer abruptamente la de Cambiemos, y empieza a subirla del Frente para la Victoria, que es el momento en que se hizo este pequeño pacto. Así que, nada muchachos, esto es más de lo mismo. El poder sirve para transar, obviamente. Sabe Cristina Kirchner de que si Macri terminaba en 60, 65%, podía ser un desbande económico. Y Macri sabe de que si no transa con Cristina, estos negros le dejan el país prendido fuego. Así que retiraron a Esteche y a la Cámpora de Plaza de Mayo, todos se fueron a dormir tranquilos, y Macri va a quedar con este porcentaje de 2, 3 puntos, que es la lógica en un balotage en cualquier otra parte del mundo. Sin más, nuevamente dándole información de primera mano, los saludo, y que tengan muy buenas tardes. Fin. Fin.